vamos a empezar vamos a ver qué tal llevaba nada seis días nada más el tiempo el tiempo no me interesa la verdad si no a mí lo escuché demasiado fuerte ok pues estamos por aquí hace varios días que no juego a esta granja de hola leña en quería disculparme por bromear sobre la vieja cabaña de tu abuelo vale esto es de robin no así que sólo nos dice que podemos ir a la carpintería y cuatro y cosillas ok cogemos estas dos chiribias que tenemos por aquí y vamos a regar que va a ser lo primero y libias que teníamos vamos a guardarla ahora mismo bueno ya tenemos cinco yo creo que tenemos suficiente esta la podemos vender y lo que tenemos que hacer es regar que tenemos que hacer misiones avanzar alcanza el nivel una agricultura y fabricar vamos a fabricar pero creo que no tengo ni carbón ni nada de eso no sí sí tenemos carbón tenemos de esto y madera creo que hacía falta lo que sí vamos a fabricarlo para tenemos otro otra misión hecha aunque hay 100 más guardamos esto la geoda no la vamos a llevar que podemos hacer un segundo crianza animal esto no lo vamos a poder hacer todavía así que vamos a la mina pues que yo sepa no lo sé no sé si han puesto un logro para eso de si completa ser centro comunitario en un año mira aquí lo estamos desbloqueando ahora mismo una entrada en el diario bueno esto todo el mundo lo ha visto así que saltamos esto es la presentación al centro comunitario no creo que haya nada interesante que ver ahí vamos a entrar problemas con los con las ratas algo raro pasa en el antiguo centro cívico investigar centro cívico vale vamos a entrar pero creo que no que no hay ningún logro ni nada de eso ojalá estaría guay que hubiese metido algún logro pero en este no aparece y si no aparece en este no 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 lo hay seguro cien por cien porque en este está todos los logros a mí me quedan tres logros que conseguir y vaya me lo pone en este en cuáles son así que esto que es bueno hay cosas no sabía que había como cajas ahí en que no sé manda un café una caja de esa no tenía ni idea que eso estaba ahí tiene ningún problema esto lo vamos a poner ahí para comer y vamos a empezar con la minita wow pues me lleva todo este cobre que me lo han dado ahora tío ahora mismo mira cuarzo si me da tiempo a ir por el cuarzo yo creo que sí son las 10 y 20 creo que sí no vamos a tener energía para picar todo esto no entonces tenemos energía 15 y creo que sí que esto vale o equipamos la baba cogemos el cuerpo de nos vamos a las o la baba hostia la que me ha pegado vamos 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 salimos y listo volvemos para la granja para la granjita y también me molaría conseguir los anillos verdad al principio el que más sirve es del brillo y el del magnético estaría guay encontrarlos rápidamente pero yo nunca tengo esa suerte siempre me tengo que pasar los niveles de de la mina que vienen a oscura madera es que no tengo mucha no tengo mucha madera 74 voy a construirme un cofre porque es que me pone muy nervioso sólo teniendo un cofre la verdad este va a ser de color verde que va a ser para estas cositas pues ni 78 ponedas y guau vamos que lo tiramos el rey en reina de la salsa vamos a ver sofrito has aprendido a cocinar sofrito perfecto nos toca regar ah vale ahora nos va a dar el horno es verdad que no había conseguido yo todavía cobre hola buenos días por lo visto te has estado dedicando a romper en rocas y encontrar menas esto será un eso está muy bien si quieres aprovechar el máximo los minerales que encuentres necesitarás un horno nada me lo planea y dejate entonces y resulta que por aquí tengo unos planos extra tomas quédatelos muchas gracias clean has aprendido a fabricar o no bueno no te permite fundir menas y hacer lingotes en los lingotes se puede usar para fabricar objeto con tres de venga vale ok forjando fabricó un horno vamos a ver si tenemos materiales vale esta es la nota del mago otra otra nota veo que has estado explorando la vieja vale mata 10 babas o sea tenemos mato 10 babas y visita al mago en la torre vale quiero mirar así tenemos hacía falta 20 25 tenemos tenemos y 25 ahora aquí vamos a coger 5 para hacer una mena y el carbón también cogemos hacemos esto ahora nos dice de un lingote vamos a poner esto yo que sé no sé dónde ponerlo ahora mismo vamos a ponerla ahí mismo un poco lejos lo he puesto la verdad bastante lejos que diría yo y vamos a regar vamos a ver si esta nos ofende algo interesante ya que estamos por aquí joder una pelea 2000 chaval eh semilla milenaria estoy dudando no sé si me va a merecer la pena bueno voy a ir al evento mientras la del mago mientras no lo pensamos vamos a comprarla así es y así vamos vamos a ver lo que no es lo que hay que completar y es no sé las primeras serán iguales no f porque no me traigo las cosas para completar esto pero bueno esto no nada a ver eh sí que han cambiado cosas eh lote de medicina salvaje sí 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 han cambiado cosas eh lote pegajoso wow han cambiado cositas eh en el nuevo centro comunitario esto sigue siendo igual a la cebolleta hay que ir por la cebolleta vale vale teníamos un nuevo centro comunitario eh pues habrá que plantar alrededor de este espantapájaro eh esto por aquí venga ponemos todo esto y esto por aquí vale vale la recompensa sigue siendo la misma mierda y va a ser ya por curiosidad vamos a mirar a ver lo que nos pide ahí arriba a ver si han cambiado algo yo creo que sí que ya habrán cambiado en todo ¿no? nos va a desbloquear lo de los peces sí lo de los peces vale pues vamos a ver vamos a ver lo que nos pide ¿no? a ver lo que han cambiado por aquí vale piden normal ahora no piden chirivía piden judía ¿hola? ¿y qué pedían aquí? calabazas ¿verdad? calabaza ahora son berenjenas maíz calabaza era no me acuerdo lo que pedían creo que eran calabazas ¿no? el melón sí y el maíz también lo pedían vale han cambiado algo o olor cerveza pálida vino vino zumo té verde hidromiel huevas flipándome a yo ¿eh? cervecería uff vale pues hay que hacer la piscifactoría ¿eh? vale no piden los animales ¿eh? pide la piscifactoría guay por la piscifactoría es fácil de conseguir vamos a ver lo que piden aquí en los peces ¿en serio? ¿pez gota? bueno piden dos nada más gracias anguila de lava esto es en nivel 80 100 pulpo que es complicado de conseguir carpa escorpión no me acuerdo dónde era la carpa escorpión carpa escorpión no me acuerdo dónde esto esto es en el en la feria de invierno wow vende una almeja pero vale de esto sí que se puede conseguir relativamente fácil esto hay que apuntárselo ahora nada tío solo han cambiado esto ¿eh? este y este no en realidad este estaba aquí y este estaba aquí pero no sé qué peces faltan aquí pez de gato está ahí no sé qué peces faltan la verdad pero sé que lo han cambiado un poquito no sé si así será más fácil se supone que sí porque si lo han hecho así es porque es más fácil pero me tengo que poner a buscar los peces vamos a pescar dos y a ver lo que nos sale pero vaya suelen salir el pez sol el pez sol que me lo esperaba vale más peces sol nos vamos a ir porque era lo que yo decía creo que no hace falta el arenque el arenque no no hace falta sin que el narciso fuera vale esto me hace falta esto me hace falta tenemos que volver y los niños se supone que tienen utilidad en esta actualización pero claro como fui tan retrasado de justamente divorciarme cuando se agarró la actualización pues no sé la utilidad que tienen los niños porque los niños hacen algo o eso se supone o eso ponía no lo sé yo tampoco 100% pero se suponía que los niños iban a hacer algo en la granja ahora que sea cierto o no lo que me he fijado que esta granja no trae no trae chimenea vale hemos subido el nivel de pesca eso sí que me he dado cuenta que chimenea no tenemos 1200 1100 vale que es curioso que no traiga la chimenea bueno también lo supuse en el primer episodio que en la playa veranito calor pero en invierno esto tendrá que estar nevado seguramente como toda la granja o eso también habrá 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 cambiado ya tendremos el día el más y soleado vale hey chain que pasa que quiere la red wow estás levantada bien chain te veo bien a ver si me acuerdo y lo cogemos antes de irnos porque seguro que nos da algo interesante espera vale este no hace falta el siluro no hace falta sí o sí el cebo ahora mismo no nos hace falta la verdad pero bueno tenemos otro pez más o menos que conseguir según lo veáis un barbo un barbo puede ser que no haga falta para el tablón de anuncios en el centro comunitario tenemos carpa también ya que son los que te dan ah pues sí hay perca mira nuevo logro pescador wow o sea que el lago no lo hemos dejado listo listo hostia que me he confundido el botón donde era aquí en el lago tío no te pongas a mirarlo otra vez todo esto por aquí wow he soltado la carpa de oro que la podría haber vendido vale y el barbo hay que guardarlo para el tablón por aquí a ver si nos si nos sirve o no vale pues ya tenemos dinerito vamos a jugar un día más y listo vamos a ver qué tal no hace falta picar oye esto me da un mineral aleatorio quería hacerlo un poco con más ilusión pero vaya veo como quitar una tirita a un niño no sé si estoy en lo correcto o no pero esto hay que llevárselo esto lo guardamos y lo que quiero es mi hachita mi hacha lo guardamos esto esto y esto vamos a talar algún arbolillo más y ya si que vamos a dejar directito por aquí pues lo vamos a dejar por aquí vamos a dormir hay cuánto dinero conseguimos mira tenemos resinera vale los árboles también han crecido pero bueno ya tenemos resinera que es importante lo que si que hace falta es la colmena porque hace falta hidromiel o sea la colmena y los barriles que también nos hacen falta pues nada más espero que os haya molado que os guste y se resumirá esto al canal y si lo estáis viendo desde youtube la gente de youtube pues abajo en la descripción ya sabéis está twitter y twitch que en twitch estamos por aquí en directo y hablamos un rato y pasamos un buen rato y por twitter para saber todo lo de las notificaciones de tanto de twitch como del canal de youtube así que muchísimo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo